Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos Sambro y acá estamos ensayando la obra Ban Ban Estás Muerto, que se va a estrenar dentro de unas horas, así que vamos a tratar de hablar con los integrantes de esta obra. Primero que nada, el protagonista Edora Jungo. ¿Cómo estás, Edora? ¿Qué tal? Cuéntanos un poco sobre tu personaje. ¿Cómo se llama y qué es lo que hace? Bueno, el personaje se llama Josh, es el personaje que sufre el bullying y toda la cosa, basura. ¿Qué más? ¿Qué más? Está muy divertido, ¿no? Ok, muy bien. Gracias. ¿Edward? No, Edwin, Edwin. Muy bien. Estamos con Edwin Vázquez, el atacado peruano. ¿Cómo estás? Cuéntanos sobre tu personaje. Bien, bueno, en realidad es un fantasma que trata de entrar en los pensamientos de este personaje de Josh, que es el personaje principal que va a ser nuestro querido amigo Edward, de verdad, magnitud. ¡Un fuerte aplauso! Sí, realmente. Sí, realmente. Ya está, es divertido. Tiene que verla, tiene que verla. Tiene que verla, gracias. Ahora vamos por Alana. Alana. ¿Cuánto vamos sobre tu personaje, por favor, Alana? Se llama Kathy. Ella es la chica que le gusta a Josh, pero ella decide irse con el otro. Con el que está acá, con el que está acá. Con el que acaba de irse. Con el que está acá, la tienda. Con el pisado. Muy bien, gracias Alana. A ver, con mi mamá y con Mar. Una buena actriz. ¿Cómo estás? Cuéntanos sobre tu personaje, por favor. Bueno, mi personaje es Emily, es la mejor amiga de Josh. Bueno, aparte de eso, es un fantasma y aparte es la mamá de Josh. Ya. Muy bien. Y Erika, por favor, es la productora y también actriz. ¿Cuánto vamos sobre tu personaje? Bueno, en Jesse estaba en el momento equivocado, a la hora equivocada. O sea que no tenía nada que ver en el asunto, pero estuvo ahí y también la mataron. Y pago pato. Gracias. Bueno, mi personaje es Matt también, que es uno de los fantasmas que trata de molestar a Josh. Y bueno, espero que vayan a la obra, que la pasen bonito. ¡A la hora! Ya, qué hacer. Nunca dejen de soñar. ¡Chao!